Doncella Sucedí en la arena Y el mar acariciaba el cuerpo de los dos Bajo un mundo de estrellas Era la doncella Que tanto yo amaba La que sin condición en mi depósito Su flor inmaculada Sucedí en la arena Y sin vacilación cubrimos de amor Una noche entera Sucedí en la arena Y entre besos de amor Suspiros y pasión Cruzó una luna llena Era la doncella Que tanto yo amaba La que sin condición en mi depósito Su flor inmaculada Amor Amor En la arena Amor En la arena Amor Bajo las estrellas Fue bajo un mundo de estrellas Que la convertí en mujer Amor Era la primera vez Amor En la arena Amor En la arena Bajo las estrellas Esa noche silenciosa Sentí una fuerte pasión Al contemplarte dichosa Latía mi corazón Amor En la arena En la arena Amor En la arena Amor Bajo las estrellas Amor 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 ¡Gracias! Amor en la arena, amor, en la arena, amor, bajo las estrellas Y llegó el amanecer y nos sorprende dormido, dormido es en un abrazo, en un abrazo de amor y pasión Amor en la arena, amor, en la arena, amor, bajo las estrellas Nos sentamos en la arena y hablamos de nuestro amor, las olas de aquella playa cantaban nuestra canción de amor Amor en la arena, amor, en la arena, amor, bajo las estrellas Amor en la arena, amor, bajo las estrellas En la arena, amor ¡Gracias! Amor en la arena, amor Amor en la arena, amor